En la segunda edición del concurso de interpretación del tema Yo Soy Mexiquense, integrantes del Centro de Atención Múltiple de Chimalhuacán ganaron el primer lugar en la categoría A, Educación Especial. Es un concurso que nace a partir de una convocatoria que lanza el Gobierno del Estado de México. Es el segundo concurso de interpretación del tema Yo Soy Mexiquense y ahí estamos bajo convocatoria ganando. El grupo de canto conformado por Monserrat Castillo, Francisco Hernández, Luis Pérez, Anaí Pérez, Ángela Pineda, José Izarraraz, Jesús Vilchis, Erick González, Karen Dolores y Saúl Rodríguez lograron superar las etapas municipales y regionales hasta obtener el triunfo en la final estatal. Implica una posibilidad de tener otro tipo de experiencias educativas que no habíamos podido brindarles. Entonces el hecho de que vayan y conozcan otras escuelas, otros alumnos que tienen también discapacidad, pero también otros escenarios donde pueden ellos estar conviviendo y conociendo, pues eso es yo creo que una de las grandes ganancias. Y los papás también regresan muy satisfechos de ver que sus hijos pueden hacer grandes cosas. La funcionaria agregó que el triunfo es producto del esfuerzo conjunto entre maestros, padres de familia y alumnos que han superado limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Chimalhuacán, T.P.